Te hace falta la luz y se empieza a apagar Extrañas el sol cuando empieza a nevar Sabes que la amas cuando ella se va Te das cuenta que estás alto solo cuando caes Jodias el camino, sé que regresar Sabes que la amas cuando ella se va Y la ves marchar Y la ves marchar El vaso no se logra llenar Y tú experimentas con formas de amar Los sueños llegan, pero así mismo Se van La ves a tus ojos cerrar Tal vez algún día logres encontrar Porque lo que tocas te empieza a dejar Porque te hace falta la luz y se empieza a apagar Te hace falta el sol cuando empieza a nevar Sabes que la amas cuando ella se va Te das cuenta que estás alto solo cuando caes Odias el camino, sé que regresar Odias el camino, sé que regresar Sabes que la amas cuando ella se va Y la ves marchar Y la ves marchar Y la ves marchar Mirando solo en la oscuridad El corazón vacío sin nada que dar Porque el amor, sé que regresar Porque el amor, así como llega Te das cuenta que la amas cuando ella se va Te das cuenta que estás alto solo cuando caes Odias el camino, sé que regresar Odias el camino, sé que regresar Sabes que la amas cuando ella se va Y la ves marchar Y la ves marchar Y la ves marchar